Celebremos el amor de todas las madres Las que te recibieron con ilusión Tú fuiste la mejor cosa que me sucedió en la vida Las que decidieron serlo más allá de un lazo de sangre Yo voy a estar aquí para apoyarte A las incondicionales que aman profundamente Estoy tan feliz Feliz Día Les desea pasiones Gracias